Si no fuera por amor a nuestros hijos, aún no estarías más conmigo Entre los dos ya no existe más amor, entre los dos ya no somos ni amigos Fue mentira lo de nuestro casamiento, sólo el divorcio podría resolver Pero no quiero porque pienso en nuestros niños, que ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa, dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tengan traumas en la vida y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas de tu calor Camas separadas de nuestro amor Tenemos que vivir en la misma casa, dormir en camas separadas Camas separadas hasta que nuestros hijos crezcan y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en la misma casa, dormir en la misma casa, dormir en camas separadas Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Camas separado Camas separadas de nuestro amor Cambas separadas Camas separadas Camas separadas Vistos de calor Camas separadas Aplausos